Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político. Se hizo en una casa particular de un amigo en común, porque así se dieron las circunstancias, no, pero no fue así en oscurito, fue público, creo que se les informó, ¿no?, cuando terminó el encuentro. Sí, es que si no, también, imagínense, se informa antes, o sea, no se podría haber llevado a cabo. No, 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 bueno, a lo mejor sí y yo recibo todos los favores. Separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer Informe Gobierno de México